La verdad me pone muy contento por muchos chilenos que van a hacer uso de esta nueva línea de tren que sinceramente a mí me emociona muchísimo ver cómo otros países progresan que le ponen voluntad de poder poner una línea de tren. Acá en Uruguay yo por ejemplo no conozco el tren nunca, o sea sí lo conozco pero nunca me subí en uno que funcione. O sea, conozco los vagones y las locomotoras que son museo pero jamás me subí a un tren. No sé lo que se siente subirse a un tren. Y en Chile tiene la posibilidad, sea o no sea trenes de última tecnología o no pero estoy seguro que la gran mayoría sabe lo que se siente subirse a un tren. A mí me encantaría subirme a un tren y ojalá algún día en Uruguay puedan hacer esto de tener una línea de tren. Acá hace un montón de años que se sacaron las líneas de tren. Actualmente inauguraron una hace muy poquito pero es de tren de carga nada más. Pero me gustaría que siguieran el ejemplo de Chile que puedan desarrollar más lo que es la línea de trenes. Creo que sería muy lindo. Y en este caso tenemos la buena noticia de que se va a retomar una obra que ya se había planteado hace cuatro años más o menos de hacer una trayectoria desde Santiago a Valparaíso. Y no sé si se había estancado, no sé qué había pasado pero vamos a ver el proyecto que se presentó y después vamos a ver otro que, bueno, da la noticia de que se va a retomar esas obras y se va a inaugurar para el año 2030. Hace un tiempo atrás yo había visto que en Chile había proyectos como que querían conectar Santiago con otras ciudades del sur. Yo realmente las cosas que sé de Chile es porque ustedes me lo van comentando o lo voy viendo en algún video. Pero mucha gente me ha dicho que quieren que conecten Santiago con las ciudades del sur. A mí lo que me dieron a entender es que si bien hay conexiones lo que quieren es que se haga unas renovaciones de las flotas de trenes o algo así es lo que me han hecho saber a mí. Creo que Chile va por muy buen camino. Ya con esto es un paso más adelante que dan. Por lo general siempre conectan las ciudades más importantes, ¿no? Pero obviamente esto da a entender de que quieren conectar todas las ciudades para que sea una mayor flexibilidad a la hora de transportarse porque sabemos que moverse hoy en día en auto, en ómnibus o en lo que sea es medio complicado en las rutas. Se ponen medidas peligrosas. Entonces creo que yo personalmente si acá hubiera una línea de tren creo que utilizaría la línea de tren por más seguridad. Pero bueno, una vez más vuelvo a decir estoy muy contento por todos estos chilenos que van a hacer uso de esta nueva línea porque tengo entendido que había una línea y la sacaron hace un montón de años y ahora retomar de vuelta esta línea es algo de nostalgia para muchos que vivieron esa época y algo nuevo para la gente nueva que va a servir un montón porque según lo que me han contado es que en Valparaíso, por ejemplo llegan momentos de fiesta, por ejemplo, estas fechas y es intransitable que se trancan todas las rutas, es impresionante así que me parece algo bueno, algo rápido, algo ágil para todos, ¿no? Es una obra que va a beneficiar a todos. Así que nada, me alegro un montón por todos ustedes vamos a ver este video que nos cuenta más o menos cómo es el proyecto Bueno, muy importante este video que vamos a ver ahora es de hace cuatro años que cuentan más o menos el proyecto cómo es y después vamos a ver el de hace ocho días que es un resumen más o menos de todo este proyecto Los invito amablemente que se suscriban dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón y si pueden compartir el video aún mucho mejor El proyecto de un tren de alta velocidad que una Santiago con la quinta región fue presentado de manera formal a la dirección de concesiones del Ministerio de Obras Públicas Se propone unir la capital y Valparaíso en un viaje que duraría solo 45 minutos hasta el puerto a Viña menos solo 39 minutos En este plan presentado por el consorcio TBS se considera la construcción de cuatro estaciones El trazado parte con la ubicada en Santiago específicamente en la comuna de Maipú Se interna entonces después por los valles centrales para recién aparecer en la ruta 68 a la altura de Casablanca en donde va a estar la segunda estación El único punto donde se cruza con la carretera para vehículos es ese La ciudad, Puerto y Viña del Mar contarán con cada una con una estación Valparaíso y Viña del Mar ¿Qué beneficios tendría la construcción de un tren de alta velocidad? ¿Cuáles son sus bondades? Es lo que le contamos a continuación Eso es lo más importante que todos queremos saber Mirá lo que es esto Es la postal que cada fin de año se repite para quienes intentan salir de Santiago a la quinta región ni hablar del calor en las eternas esperas en los terminales de buses y las constantes quejas por el aumento en los precios de los pasajes Historia más que repetida en la que el anhelo siempre ha sido uno un tren rápido que conecte a Valparaíso con la capital El tren TBS será un aporte de conectividad Espero que sea lo que antes que me muera Yo tengo 70 años así que ojalá que lo pueda ver Seguirá vivo este hombre si alguien lo conoce me puede decir si sigue vivo Un sueño que Víctor guarda desde hace varios años en su maleta y que desde el lunes avanzó un paso más para su realización El proyecto está listo y fue presentado formalmente a la dirección de concesiones del Ministerio de Obras Públicas Primera parte de un proceso cuya finalidad es mejorarle la vida a 8 millones de usuarios Nada más y nada menos que 8 millones En Uruguay somos 3.4 millones y no pueden hacer algo así Si tú tomas el tren en la estación metropolitana y te bajas en Viña del Mar te vas a demorar 39 minutos Si continúas hasta Barón en Valparaíso son 45 minutos Estaciones en Maipú, Casablanca Viña del Mar y Valparaíso son parte del recorrido que diariamente podrían utilizar unas 25 mil personas La iniciativa costaría cerca de 2.400 millones de dólares y tendrá 12 trenes destinados a pasajeros El tren pasa por zonas donde genera el menor impacto posible eso ha sido el diseño Son trenes modernos los más modernos que hay a 200 kilómetros por hora 890 pasajeros en el convoy sentados con baños con zonas wifi Creemos que un trazado novedoso va por el valle Mayarauco María Pinto entra por por Viña Ellos van a captar el 60% de las personas que van en buses hoy día y el 23% de las personas que se desplazan en auto lo cual es un monto muy relevante Los trenes saldrían cada 15 minutos con tarifas diferenciadas por horarios Cada 15 minutos amigo Cada 15 Pero cuya base sería cercana a los 5.500 pesos Mejor todavía porque es más lindo es más cómodo es rápido así que fantástico Lo importante es que sea rápido a mí cuanto más rápido me lleve al destino mucho mejor Formidable si fuera así si fuera a ser así pero mientras no se vea 2025 pensamos que es un año que perfectamente podríamos estar experimentando tener el tren para ir a Santiago Antes de que eso ocurra la iniciativa debe pasar por diversos procesos Ahora el paso siguiente es que se someta a la evaluación del Consejo de Concesiones que es un organismo autónomo y que tiene que definir si este tren es o no de interés público Si se define que sea de interés público entonces viene la etapa siguiente que es solicitar estudios para su realización En una línea paralela al transporte de pasajeros la iniciativa propone transportar carga hacia el puerto de Valparaíso Además incorpora una nueva infraestructura ferroviaria hacia San Antonio de llevarse a cabo el tren rápido Santiago-Valparaíso se convertiría en el primer ferrocarril de esta índole en toda Sudamérica No tengo entendido que actualmente hay una o sea existe una línea de tren que es de carga ¿Puede ser de Santiago a Valparaíso? Alguien que me aclare en los comentarios A mi la verdad me impresiona todo esto o sea me impresiona el nivel de los chilenos escavan todo por abajo y a pesar de lo dije un montón de veces ya en varios videos es un país que se mueve constantemente la tierra constantemente se está moviendo y ellos dale por abajo igual se nota que tienen un muy buen desarrollo muy buena tecnología en cuanto a excavaciones tienen perfectamente todo bien diseñado para que no pasen cosas mayores pero es impresionante es impresionante tecnologías que usan en Chile para que no le pase nada o sea fíjense que en Santiago todas las líneas la mayoría de las líneas van todas por debajo de la tierra y se han registrado sismos de gran magnitud y no le ha pasado nada y en otras ocasiones he dicho de los edificios cuando los hacen que se mueve todo y no cae boludos tiene una infraestructura impresionante y vuelvo a repetir lo mismo Chile siempre me termina sorprendiendo con nuevas cosas no es que quiera ser la ambeta de los chilenos pero es una realidad es algo que constantemente lo estoy viendo cada vez se van evolucionando más y me gustaría ver algo así en Uruguay sé que somos un país chiquito que no contamos con grandes cosas pero creo que algo se puede hacer recién ahora en el año 2000 bueno a fines de este año 2023 se planteó hacer una línea de tren en Montevideo pero se planteó hacer tipo la que tienen en Santiago bueno una onda si quieren hacer pero que se lleve a cabo es medio difícil pero a mí me encantaría que hicieran algo así me encantaría que conecten el norte con el sur así de una imagínense sé que en autobuses en Omnibus no sé cómo le dicen en Chile de norte a sur se hace 12 horas bueno ustedes van a decir no es nada en Chile para recorrer del norte al sur tiene que demorar como 3 o 4 días pero son 12 horas que tenés que estar arriba de un bus o sea si podés aligerar eso mucho mejor aparte de que las rutas están repletas de camiones de carga el norte es una zona que es de mucha agricultura está la planta de UPM que es esa que hacen los papeles y todo eso y ahora se va a alivianar un poco porque la línea de tren que se hizo la puso la empresa que conectó Montevideo con el medio del país pero bueno yo que sé en Uruguay en algunas cosas estamos adelantados y en otras cosas estamos bastante atrasados bueno en esta segunda parte nos dicen que esta línea de tren va a estar lista para el año 2030 chicos bienvenidos a nuestro maravilloso tren estamos en el trazado de Santiago hacia Valparaíso en el primer trazado disfrutemos de este maravilloso paisaje 90 minutos de viaje en tren bastarán para trasladarse desde Santiago hasta Valparaíso en lo que pretende ser el retorno de un trayecto histórico si de rutas ferroviarias de Chile se trata este trazado replica el trazado existente históricamente y por lo tanto las estaciones son 6 172 kilómetros se recorrerá al ferrocarril partiendo desde Quinta Normal hasta la estación El Salto en la región de Valparaíso un trayecto que operó por más de 120 años pero que por la falta de inversión y el deterioro de las líneas férreas cesó sus funciones en 1979 yo llegaba a los niños a la playa les encantaba ellos y después con el tiempo que se perdió los trenes se echaba harto de menos veníamos aquí a Yayay y viajamos a Santiago en los trenes me encantaría que volviera de nuevo porque fue la mejor época de la niñez como se dice anhelo que estaría en vías de concretarse desde que se anunció el retorno del trayecto a principios de este año por parte del presidente Gabriel Boric las gestiones para recuperar la ruta avanzan con fuerza les cuento que hay tres grandes etapas en todo proyecto que es la ingeniería las adquisiciones después la construcción y montaje hoy día estamos en la primera etapa que es la ingeniería estamos en el proceso de consultas respecto de este estudio integral que va a evaluar la factibilidad técnica y económica esperamos poder estar adjudicando el estudio dentro del primer semestre del próximo año ojalá lo más temprano posible se estima que en 2025 podrían comenzar las obras de recuperación del trayecto que en su mayoría irán en mejorar el estado actual de las estaciones a simple vista ya entendí van a usar la misma vía pero hay que repararla obviamente muchas de ellas se encuentran abandonadas y deterioradas hace décadas que feo que quedan los grafitis o sea hay grafitis que son son lindos pero en este caso queda horrible aunque la inversión del estado para concretar el proyecto irá también para la compra de nuevos trenes lo que yo vislumbro es que vamos a tener distintos tipos de trenes vamos a tener un tren probablemente que va a ir expreso entre Santiago y Valparaíso y vamos a tener otros que van a ir recorriendo y parando en más de estas ciudades el tren el tren tiene previsto viajar a 160 kilómetros por hora y promete toda la comodidad y seguridad para los pasajeros a bordo cómodo confortable asientos reclinables mesas incorporadas en los apoyabrazos tenemos el chuve de 220 ya lo sabe el retorno del tren Santiago Valparaíso es un hecho y se proyecta que comience a operar a más tardar en el año 2030 el otro día justo hice un video con el abogado y hablábamos justamente de esto de los scooters estaban prohibidos en Chile que en ese video por si no lo vieron explicaban las leyes de tránsito que hay en Chile qué hacer en caso de tener un accidente a quien tener que llamar un montón de cosas muchos datos importantes que la mayoría no lo vio porque para el parecer no era un video interesante para el público pero que obviamente tiene muy buena información en ese video gente una vez más vuelvo a decir me alegro un montón por ustedes los que van a aprovechar esta línea de tren que puedan aprovecharla que la puedan disfrutar cuídenla cuando esté inaugurada primero hay que ver si la hacen pero en todo caso si la hacen cuídenla esto es un gran beneficio para todos ustedes esperemos que conecten el sur también que puedan hacer una línea así para el sur estaría impresionante aparte Chile tiene unas preciosas vistas ahí todos los Andes es algo maravilloso pensé que se me subió el volumen acá del micrófono esto es medio choto de barrato anda cuando quiere la cámara estoy no sé está todo raro y está todo raro se ve que se juntó con el tiempo hay una tormenta impresionante gracias por ver mi video gracias por darme su tiempo que eso es muy importante porque el tiempo es valioso en esta vida gracias por sentarse a ver mi video recuerdo que hace un año atrás éramos pocos y nos conocíamos todos ahora ya somos una comunidad de algo de 30.000 suscriptores y algunos los sigo recordando desde el primer momento hay otra gente nueva que los voy conociendo de a poco y yo más o menos me acuerdo de quién estuvieron al principio quién se fueron sumando así que les agradezco a todos ustedes por estar apoyándome día tras día es muy importante de que ustedes me apoyen para yo poder superarme día a día viste que cada comentario que ustedes me dejan me animan a seguir superándome y les quiero agradecer a todos ustedes por comentar en mis videos y a los que me comentan en negativo pero que es algo que me pueda aportar les agradezco igual porque es algo para mejorar a los que no le agradezco a la gente que me deja comentarios mala onda viste que esos comentarios que los lees y te deja pensando un montón de cosas que la verdad te cae bastante mal hay una tendencia de que de 50 comentarios son 49 son positivos y uno es negativo y fíjate vos que siempre nos afecta un comentario que es negativo uno solo y te destruye la vida pero nada me despido espero que pasen muy bien nos vemos en un próximo video bye bye adiós